Buenas noches Buenas noches Solo espero que papá se tome de la mejor forma todo esto Ah, Mehmet, ¿qué ha hecho este muchacho? ¿Cómo está? Onur no ha llegado todavía Ni siquiera sabemos si ya lo encontró Todavía no sabe nada de él Pudo haberle sucedido algo a Mehmet Debe estar bien, ¿verdad, Tariq? Ah, por supuesto Pero hablaste con él Sí, lo hice, pero él no me dijo nada ¡Abuelo! ¿Papá? Estoy bien ¿Qué pasó? Ven aquí, siéntate Pinar, ve a traer la colonia, corre Tranquilo, todo va a estar ¿Papá, necesitas algo? ¡Tío Mehmet! ¡Gracias! ¡Gracias!